Muy buenas y fanales amigos, estamos aquí en una nueva edición de Shemitlash, pero antes, antes quiero enseñarles algo nuevo, algo que revolucionara Shemitlash, aunque sea un mod, pero cuando lo termine, lo voy a subir completo, y lo juegan, no hace falta reemplazar al endigo Shemitlash, sino que pueden hacer una copia, luego podrán, digo, que esto es una copia, una copia de Shemitlash, pero esto es un mod, es más, esto se puede jugar igual, con o sin origina de Shemitlash, así que, señor entor, muéstrame ahora, aunque el icono, el icono Shemitlash es lo mismo, pero señor entor, ahora, como verán, el fondo ha cambiado, y los iconos también, aunque algunos iconos, estos son de mis personas, les presento, ella es Oscar, este soy yo, Tim Turd, y mi amigo, el diablo, aunque yo también voy a jugar con ellos, así que, vamos con los niveles, y también los iconos, algunos iconos de la dificultad también, al cambiar, no hace que, este, al cambiando un título, y también he cambiado algunas canciones, he puesto otras canciones, que cuando no correspondían, pero igual, cuando corresponden a un poco, como estáis en el tema de la venta, si, ¡Ah! -" Ya que hay de verlo, no me cibes, de verlo. Ah, ok. Y que, en verdad, cuando se queda en la caja. Ya, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No lo dyeos! ¡No lo dyeos! ¡Tando nada! ¡No lo dyeos! ¡No lo dyeos! No puedo hacer este video en el otro intento ¡Hija de puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! No puedo hacer el mismo con el nuevo músico No hay ganado de seguida O sea, que carajo ¡Wow! Yo te lo puedo creer, es la hostia, verdad En serio No se puede creer Mira, mira, mira Mucho fuerte ¡Una moneda ya! ¡Una moneda! Mira, ya, ya tengo 21 monedas Me ha faltado mucho para... ... 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 Ok, este es el ultimo intento, y voy a dar lo mejor de mi. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor de mi. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor de mi. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor de mi. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor de mi. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor. Ultimo intento, y voy a dar lo mejor. Ok, ok. Hola chicos. Eso ha sido Xiaomi The Lash, con mi propio paquete de textura, que lo subiré cuando lo termine. Eh, cuando termine, eh, por cumplir todo este paquete de textura. Y así, ustedes pueden disfrutar mucho mejor de Xiaomi The Lash, mucho más que antes. Porque hay algunos niveles que te dan la diversión, y otros, con mi paquete de textura, no. Así que. Bueno chicos. Les dejo con mis tres iconos. Oscar, Diablo, y Inferno. O sea, no voy a dejar los tres iconos ahí. O sea, subiendo los tres iconos ahí, ¿no? Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. Este era el, 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 el. El, 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 el. Así que bueno. Muchas gracias. Esto ha sido. Si yo metelo a ver con mi. El propio paquete de textura. Eh, Bien que si te gustó el video, te suscribiste el video, me ha sido. Y bueno. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por escucharte. Y esto lo veo. Muy buenas gracias. Chao. 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 ¡Pero que te ves el que se parece! ¡Pero que se enraje! ¡Ahhh! Cómo..? ¡No! ¡No, hierro! ¡Suscríbete al canal!